Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 23 de agosto recordamos a San Felipe Benicio San Felipe muy joven aún exhortó un día a su madre a quien diese limosna a los cervitas San Felipe muy joven aún exhortó un día a su madre que diese limosna a los cervitas Una vez que terminó sus estudios tomó el hábito de esta orden y recorrió Europa y una parte de Asia Obrando a su paso numerosas conversiones y estableciendo en todas partes Cofradías en honor de Nuestra Señora de los Siete Dolores A la muerte de Clemente IV, sabiendo que los cardenales pensaban elevarlo al solio de San Pedro Huyó a las montañas y allí permaneció escondido Hasta la elección de Gregorio X Murió en Siena en el año 1285 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!